En Cartagena, el techo de una antigua edificación ubicada en el centro histórico de la ciudad se desplomó. Con estas son 60 las edificaciones que han tenido que ser inspeccionadas por problemas estructurales. Vamos en vivo con Yesenia Carrillo. ¿Qué dicen las autoridades sobre el mal estado de las estructuras? Catalina, las autoridades han señalado que las edificaciones que se encuentran en mal estado, como esta donde funcionaba el antiguo cine de la ciudad de Cartagena, a la que se desplomó parte de su cielo raso en concreto, deben someterse a una inspección por parte de los arquitectos del Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad y si es necesario someterse a una restauración urgente, pues estas están generando un riesgo para los transeúntes que diariamente se encuentran en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. Esta es la porción exterior del cielo raso de concreto que se le desplomó a una antigua edificación ubicada en el transitado sector de La Matuna, en el centro histórico de Cartagena. Según comerciantes del sector, la falla obedece al estado de abandono en la que se encuentra. Se desplomó el cielo raso en concreto de aquí de este edificio que lleva varios años en ruina. Ese edificio tiene más de 40 años y es para que lo demolen de nuevo porque es un peligro ahí para la gente que está transitando por ahí. Alfonso Cabrera, director de Patrimonio de Cartagena, asegura que se debe realizar una inspección en el sitio. Inmediatamente toca mandar e inmediatamente hacer una inspección técnica con los arquitectos de la división para que con la mayor rapidez y prontitud se haga un diagnóstico. En el sector amurallado y comercial de la ciudad, donde existen edificaciones de más de 200 años, esta no es la única que presenta fallas en su infraestructura. Sabemos que había una muestra de más de 60 bienes que estaban inventariados y que estaban catalogados y que se les estaba haciendo un seguimiento. Ese seguimiento nosotros no vamos a pararlo porque es de la humanidad un accidente en este momento. Aunque algunas edificaciones de propiedad privada ya iniciaron labores de reestructuración, hay algunos propietarios que aseguran no contar con el dinero para la restauración que genera millonarios costos. Las autoridades han invitado a las personas que sean propietarios de edificaciones en el Centro Histórico de Cartagena que presenten riesgos a acercarse a la división de patrimonio para que sean ellos quienes realicen una inspección de manera gratuita. Esta es la información que se registra a esta hora en la ciudad de Cartagena. Escena Carrillo, Noticias Caracol.